Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Samuel Ebatistela es el nuevo campeón sub-23 en el Mundial de Yorkshire, aunque lo hace con polémica. Ha sido una muy buena carrera y por Colombia Sergio Higuita ha estado sensacional al terminar en el cuarto puesto, tras disputar el triunfo al sprint. La carrera contó inicialmente con varios intentos de fuga, pero el equipo de Estados Unidos, como en el resto de categorías, tomó las riendas del pelotón y comenzó a poner un ritmo fuerte. Eso calmó un poco las intenciones hasta que saltaron dos grupos para tener una fuga de 11 ciclistas, pero con una leve ventaja de apenas un minuto. Tras la primera subida de rigor, el pelotón casó a la fuga e inmediatamente después se armaron dos grupos grandes. Sergio Higuita pudo meterse al primero hasta llegar al circuito de Harrogate. Allí, una vez más, saltó un grupo de cinco con hombres muy importantes como Stefan Bisseger, Tom Pitcock, Tobias Foss y Batistela. Ya en la última vuelta y con una ventaja de 22 segundos, Sergio Higuita decidió ir en búsqueda del grupo de punta y se llevó consigo a Nils Eikhoff y Andreas Krohn. Entre los tres colaboraron muy bien, aunque la mayoría de los turnos al frente fueron por parte de Sergio Higuita y el neerlandés. Luego de un esfuerzo monumental, el grupo de Higuita llegó a la punta de carrera, a menos de un kilómetro de meta, y allí llegó la tensión y las decisiones tácticas. Entre ellos se miraron las caras unos momentos y a 200 metros de meta, Higuita fue el primero en lanzar el sprint. El gigante Eikhoff reaccionó inmediatamente y logró tener mayor punta de velocidad para llevarse el triunfo en la carrera. Sin embargo, y tras casi 30 minutos de deliberación, el jurado descalificó a Eikhoff por una acción que se dio al inicio de la carrera a unos 120 kilómetros de meta. Así pues, Samuele Batistela de Italia ha sido el ganador, Stefan Bisseger de Suiza se lleva la plata y Tom Pitcock de Gran Bretaña es bronce. Amigos, si bien las reglas son las reglas y están hechas para cumplirse, eso lo respetamos, la decisión del jurado ha sido muy tarde para un hecho que sucedió casi cuatro horas antes. Eikhoff ha tenido un impacto y una influencia muy grande en la carrera. Eso está claro, ya que fue el primero en cruzar la meta, pero también sin su ayuda, por ejemplo, Sergio Higuita no hubiera podido disputar al sprint, ya que el neerlandés trabajó mucho al frente de esa persecución. Así que, si bien la decisión es acertada, se ha demorado mucho en llegar. Antes, a la 1.30 de la madrugada hora de Colombia, inició la carrera junior de mujeres, que tuvo múltiples caídas, ha sido de mucha tensión, pero al final la estadounidense Megan Yastrup sería la ganadora, seguida de Julie Deville de Bélgica y bronce para Lee Ekenuyen. Las colombianas Carolina Vargas y Daniela Soler terminaron en los puestos 68 y 70 respectivamente. Mañana, la carrera élite de mujeres de 150 kilómetros entre Bradford y Harrogate, con 2.134 metros de desnivel positivo y tres vueltas al circuito final. Esta es una carrera para alguna de las neerlandesas, de eso no hay duda. La máxima favorita es Marianne Vos, también está Anna van der Breggen, campeona actual del mundo, Annemiek van Floyten, Chantal Black o Lucinda Brad. La sorpresa sería si alguna de ellas no gana. Por parte de Colombia, llevan cupo completo y estarán tres, Blanca Liliana Moreno, Diana Carolina Peñuela y Paula Pateño. Amigos, la carrera irá en vivo y gratis desde las 5.40 de la mañana por el canal de YouTube de la UCI, así que los invitamos a verla, ya que estas carreras son muy emocionantes y divertidas. Así pues, eso ha sido todo por hoy. Por favor, los invitamos a que comenten sobre lo que sucedió en la carrera. Denle un like a este video, compártanlo y suscríbanse a nuestro canal y los esperamos mañana con toda la información de la carrera élite de mujeres del Mundial de Yorkshire. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!